Para 16 personas, están hoy siendo atendidos 6 abuelos, pero son 648 en 26 presidencias de adultos mayores en toda la provincia. Estamos interviniendo en todos los centros de fortalecimiento familiar. Ayer estuve en Las Breñas y ahí empieza también una obra de remodelación integral. Las residencias de adultos mayores se están remodelando integralmente. Lo mismo que los espacios convencionales alternativos. Del mismo modo que estamos con la remodelación de los centros de interiores comunitarios para posibilitar también un modelo de participación y gestión social a través de la participación comunitaria. Lo mismo que los centros de desarrollo infantil, que son 48 a lo largo y a lo ancho de la provincia. Aquí hemos inaugurado 10 cuadras de pavimento urbano, que realmente son muy buenos. También el registro civil está avanzando muy bien. Del mismo modo que el microestadio del San Carlos de la Escondida, acá el club, que está muy bien también. Y así sucesivamente, múltiples obras. Acá tenemos ya 60 cuadras de pavimento ejecutados, 8 cuadras más que se van a ejecutar. Y la verdad es que también estamos ahí pendientes con 29 viviendas que se tienen que terminar. Oportunamente acá pudimos hacer entrega de los que ya se habían inaugurado al inicio de la gestión. Así que bueno, todo el tiempo estamos trabajando mucho para garantizar mejor calidad de vida en la comunidad. Como pueden ver, lo que mucha gente conoce, antes se les decía geriátricos, hoy son residencias de adultos mayores. Acá muchas personas adultas que no tienen los cuidados de su familia viven en estas instalaciones. Estamos muy orgullosos de que estas sean las instalaciones en las que podamos recibir, abrazar y contener a los adultos mayores. Contamos en las RAN con consultorios, baños adaptados, un sector de enfermería, el ingreso de las ambulancias y habitaciones en donde cada uno tiene su espacio y tienen baños privados para poder justamente resguardar también su intimidad y los grupos con los que ellos deciden residir en cada habitación. Un equipo de trabajo muy comprometido, instalaciones totalmente acondicionadas a nuevo y que nos va a permitir no solamente darle una casa a los adultos que no tienen otro lugar donde vivir, sino también recibir a quienes no viven acá, pero que van a poder venir a utilizarlo como un centro de día donde van a tener plástica, manualidades, actividades deportivas, culturales que evitan el deterioro cognitivo. Así que muy felices de que La Escondida tenga una residencia de estas características.